El doncito para vecino, esta chacarera, el eterno cisto para vecino. Si tienes un buen amigo, brindale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho. Si la amistad vale tanto, no hay que enredar la empollera, hasta el más amigo afloja cuando el amor se entera. La noche de los amigos, nunca de perder su huella, entre nubes y tormentas hay tener siempre su estrella. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busca un amigo. Hay amigos, muy amigos, nacidos entre alegría, entre copas calaveras donde se macha la hombría. La amistad vale y ofrece su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo. Hay amigos como el árbol, que solo amores arraigan, castigados por el tiempo, más brindan flores y vainas. Chacarera, chacarera, llévame siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busca un amigo.